El gobierno australiano anunció un borrador de código indispensable que obligaría tecnológicas como Google y Facebook a pagar a los medios de comunicación por usar sus contenidos. La Comisión de Competencia y Consumidores de Australia informó que la normativa busca abordar los desequilibrios agudos de poder de negociación que existen entre los grupos de noticias Google y Facebook. El ente regulatorio fue comisionado por el gobierno de Australia para lograr el equilibrio entre las agencias de noticias y los gigantes de la tecnología. Nuestros cambios regulatorios están diseñados para crear un campo de juego nivelado y una feria, dijo el tesorero australiano Josh Friedenberg el viernes. Queremos que las reglas en el mundo digital reflejen las del mundo físico. Queremos garantizar que se mejore la protección del consumidor, se incremente la competencia y, por supuesto, ofrezcamos un entorno de medios sostenible para todos los australianos en el futuro. La medida podría convertir a Australia en el primer país en obligar a Google y Facebook a pagar por el contenido de las noticias. El proyecto de código se someterá a una consulta de un mes antes de ser debatido en el Parlamento. Si se aprueba, se espera que se revise dentro de un año. Postros de Google comunicaron que la compañía estaba profundamente decepcionada y preocupada por el borrador del código. Por su parte, Facebook manifestó que actualmente se encontraba revisando las propuestas. Todavía no está claro cuánto afectará la medida del desarrollo en los ingresos de Google y Facebook. Las dos firmas han estado bajo el foco regulatorio en los últimos tiempos y su CEO aparecieron junto a los jefes de Amazon y Apple en una audiencia antimonopolio del Congreso norteamericano el miércoles. Con la redacción de Soyla Rincón narró para ustedes Angels Arangüel. Gracias por ver el video.